¡Suscríbete al canal! Un producto que ya tenéis más que conocido son los Tone Correcting Powder de ELF. Son estos polvos que yo amaba por encima de todo. Una suscriptora desde Nueva York me mandó una caja, unos polvos de estos nuevos. Yo obviamente agradecidísima. Después otra suscriptora desde Argentina me mandó otros cuando yo ya tenía estos en camino desde iHerb. Pero yo obviamente encantada porque bueno, así ya estoy utilizando unos y tengo otros dos guardados porque es muy difícil encontrar estos polvos aquí en España. Y gracias a que los han puesto en iHerb pues pude comprarme uno. Y bueno, como ya tenía otro de reserva pues solo cogí uno y suerte que justo la chica, pues la chica de Argentina me mandó otro igual. Estoy súper contenta con este producto. Os lo he contado muchísimas veces. Me gusta un montón para sellar la ajera y también para sellar el resto del rostro. Me parece un producto increíble y aunque ahí parezca que tiene muchos colores y que se va a ver mucho en la piel, queda bastante transparente, blanquecino y no da para nada color. Y la verdad es que bueno, estoy súper contenta con este producto. Y bueno, este de momento lo voy a dejar para reponer porque ya tengo el de la chica de Nueva York, de Murcia. Pero que me lo mandó de Nueva York en uso, así que este de momento lo voy a guardar. Pero vamos, encantada. Están a 4 dólares en iHerb y ya os digo, es muy difícil encontrar este producto aquí en España. Por eso una me lo mandó desde Nueva York y la otra desde Argentina. Pero por fin está conmigo. Otro producto de E.L.F. que os muestro son estos polvitos para sellar el polvo debajo del corrector, debajo de la ojera. Es un producto muy chiquitín, trae 1,2 gramos. Se llama Sear, que yo sepa Sear es como brillo o algo así, pero bueno, no sé. Trae muy poquita cantidad, viene en esta cajita y trae un pincelito que obviamente yo no utilizo porque esto para qué me vale, para el lagrimal como mucho. Para lo que es sellar la ojera pues no me sirve. Es este botecito tan chiquitín de aquí, pero la verdad es que con muy poquito funciona, con muy poquito lo sella. Yo como lo he abierto entero pues se me ha salido todo el producto, venga hasta luego. Pero la verdad es que es un producto que me gusta bastante, sella bastante bien la ojera, sin dar tono. Y la verdad es que me gusta, solo lo utilizo para la ojera, luego para el resto del rostro utilizo otro polvo. Pero la verdad es que me gusta mucho, deja la piel muy suave, absorbe bastante bien, evita muy bien los pliegues. Y este creo que también rondaba los 3-4 dólares, 5 como mucho. Y ya os digo, muy contenta. De todas maneras, si queréis os puedo dejar los links en la cajita de información a cada producto, por si os cuesta encontrarlos. Porque bueno, sabéis que ayer no es la página en cuanto a organización mejor del mundo. Pero vamos, que si os puedo ayudar pues os dejo los links. Como solo son 5 cositas, no creo que me cueste mucho dejaros los links en la cajita de información. Os voy a mostrar también una cosita que la verdad me llamó bastante la atención cuando la vi. Y son dos paletitas, realmente vi unas cuantas más. Yo cogí la de contorno y la de colorete, pero había otra de colorete más oscuros. Había otra de iluminadores que cuando la fui a pedir estaba agotada, la metí en el cartito y cuando fui a pagar ya no estaba. Otra de bronceadores. Y la verdad es que me llamaron bastante la atención y bueno, pues me cogí estas dos. Me hubiera gustado coger también la de iluminadores, pero bueno. Estas creo que costaban 6 dólares, que serán al cambio unos 5 euros más o menos pueden ser. No sé, me pareció que eran súper baratas y bueno. Me cogí eso, la contour palette y la blush palette. La blush palette me cogí la light, porque ya os digo que había también un tono más oscuro. Supongo que para pieles un poco más morenas, pero yo creo que con la light voy de sobra. De hecho en la página web incluso la light me parecía oscura. Fue una cosa curiosa. Empiezo enseñándoos la de coloretes. Es esta de aquí, viene con un espejo enorme que voy a tapar para no deslumbraros. Trae estos 4 coloretes de aquí. Os los voy a swatchear, os diría que 3 son mate y uno lleva un poquito de destello, de brillantinas doradas. Pero bueno, mejor os los enseño. El de arriba a la derecha es como una especie de naranjita tostado. Es un color bastante bonito, pero ya os digo que no me parecieron claritos para ser la light. No me parecieron tonos claritos. Este sería el de arriba a la derecha. Este de aquí es un rosa como más frío, quizá algo más claro en tono, pero más frío. Ahí está. Este es un tono como un poco más violáceo, como más mauve. Sería este de ahí, es un rosa un poquito más oscuro, más fuerte. Y por último este de aquí es como un poco más agranatado y lleva un montón de destellos dorados. Que todavía no los he probado en la piel, así que no sé si se verán al... Al ponernos con el pincel. Pero me da la sensación de que esos destellos se van a ir cuando terminemos las primeras capas. No sé por qué, puede que me equivoque. Pero me da la sensación de que en la primera capa tienen bastante más producto que en las otras. Bastante más destello. La textura no es muy polvorienta, pero bueno, tampoco son los mejores coloretes que he probado en mi vida en cuanto a textura. Pero la verdad es que creo que por 6 dólares, unos 5 euros, no está nada mal. Vienen 4 coloretes, un espejo enorme. Que esto para llevarte de viaje, si quieres llevarte para unos días, pues creo que está bien. Sí que es cierto que me hubiera gustado a lo mejor un poquito más de variedad de tono. No tanto rosa, tanto granate. Pues igual hubiese cambiado, dejaría igual estos dos y alguno de estos dos. Pero igual uno de estos lo cambiaría por un tono más tostado o un coral más coral. Pero bueno, no está mal. La paletita por fuera es así, por detrás es así. No sé si se pueden sacar, lo he intentado, pero no lo he conseguido. Así que no tengo ni idea. Y la verdad es que me parece que está muy mona por unos 5 euros. Creo que está súper bien. Trae 16 gramos, 4 por producto. Y la verdad es que no me quejo para nada. Me parece un producto guay. Pero ya os digo, cuando lo pruebe más, os contaré. Perdonadme si miro así todo el rato, que parezco tonta. Pero es que he cambiado de cámara y ahora no tengo la pantalla a un lateral del visor, sino que la tengo encima. Entonces estoy todo el rato como mirando ahí en plan que parezco un viroja. Perdonadme, tengo que mirar aquí. Lo sé, lo sé. Y bueno, os enseño el de contorno. El que cogí la paleta que cogí de contorno. También trae 16 gramos. Por detrás es exactamente igual. Por delante también. Es decir, cerradas pueden parecer exactamente la misma paleta. A no ser que le des la vuelta y ahí sí que pone Blast Palette y Contour Palette. Pero por delante son exactamente iguales. Os paso a enseñar la Contour Palette. Trae 4 tonos. Os diría que uno es mate. Os diría que uno es mate. El iluminador que trae aquí es un iluminador irisado, como en un tono vainilla, un poco amarillento dorado. Es ese de ahí. La verdad es que es chulo. Es para dar luz directamente. Es un iluminador satinado. Este que está aquí es para dar luz en zonas de la cara que queremos resaltar, pero que no queremos que brillen. Por ejemplo, este triangulito de aquí. Zonas de la piel que queremos, o el centro de la frente. Zonas que queremos resaltar un poco, pero sin glitter ni sin nada. Simplemente aclararlo un poquito. Y para eso tendríamos este de aquí. Ese de ahí. Y después tendríamos lo que yo entiendo que ellos consideran un contorno y un bronceador. Porque el contorno es un poco más gris. Tiene un subtono más gris. El bronceador, sin embargo, tiene un subtono más naranja y algo de destello. Aunque no os llegaría a decir que este sea del todo mate. Tengo mis dudas. Yo no lo veo del todo mate. Tiene algún destellito muy suelto, muy esparramado por ahí. Pero alguno tiene. Pero creo que para el contorno está bien. Porque el subtono es bastante grisáceo. Y sí que es cierto que así en el swatch tampoco se nota mucho brillo. Aunque quizá un pelín satinado sí. Y el bronceador, que tiene un subtono obviamente más naranja. También le veo algo de destellito. Luego en la piel no quedan destellitos. Simplemente quedan como satinados. Creo que pigmentan algo menos que los coloretes. Cosa que no veo mal. Porque a mí no me gusta que los polvos para hacer contorno y así. Pigmentan demasiado. Porque de veces es luego es demasiado difícil difuminarlo. Y prefiero poner dos veces producto que pasarme de una sola vez. Así que bueno. Ahí sería el que da luz con brillo. El que da luz en tono mate. Contorno un poco satinado. Y bronceador un poco satinado. Realmente lo mismo. Creo que por el precio que tiene está muy bien. Para llevarte de viaje. De decir, mira me voy de viaje. Yo que sé. De camping. De tal. Que no voy a poder tener demasiado cuidado con los productos. Y si se rompen o si se estropean. Pues tampoco tiene demasiada importancia. Tienes bastante donde elegir. Creo que para un contorno básico está muy bien. Y hombre. No os digo que la calidad de los productos sea increíble. Pero considero que por 5 euros no se le puede pedir peras al horno. Y por último cogí dos. Uno para mí y uno para mi amiga Nerea. Dos. Eye Booster de Facesans Formula. Sabéis que es mi súper delineador favorito del mundo mundial. Lo amo demasiado. Y en Maquillalia y en Primor siempre está agotado. Así que tuve que pedirlo en Eye Health. Por precio está bastante parecido. Creo que cuesta unos 10 dólares con algo. Aquí cuesta 10 euros. Así que por precio bien. Pero claro. Yo no pido a Eye Health tan habitualmente. No lo tengo tan fácil como pedir a Maquillalia o a Primor. Así que es un poco de gorro que aquí siempre esté agotado. Es un producto que me gusta muchísimo. Lo llevo hoy. Es muy negro. Muy mate. Muy fácil de utilizar. El pincel es de pelito. Pigmenta súper bien de una sola pasada. Es que me parece un producto increíble. Dura muchísimo. Dura meses. Y realmente estoy súper contenta. Dicen que además es un serum para las pestañas que ayuda a que crezcan. Ahí te ponen un poco la comparativa. Después de dos semanas y después de cuatro. Yo ahí ya no entro porque yo lo utilizo a diario. Y yo un crecimiento así en las pestañas llamativo no he notado. Pero a mí que me crezcan las pestañas sinceramente no es lo que espero de este delineador. Yo lo que espero es que me lo aguante todo el día. Que esté conmigo todo el día. Y creo que eso lo cumple a la perfección. Que sea mate. Que sea negro. No demasiado mate. Pero sí. Que no brille tipo charol. Y la verdad es que en ese aspecto estoy muy contenta. Me parece un producto perfecto. Y creo que cumple lo que tiene que cumplir. Y estoy enamorada. Así que estos son mi pedido a iHealth. Espero que os haya gustado. Ya os digo. Os voy a dejar por aquí mi código de descuento. Porque os hacen un descuento si es vuestra primera compra con ese código. Así que por supuesto aprovechadlo. El mío o el de cualquiera persona que haya pedido a iHealth. Esto no es por ser blogger ni nada. Todo el mundo lo tiene. Así que podéis aprovecharlo para ahorraros unos dinerillos. Y nada más. Yo os voy a intentar dejar el link de todos los productos en la cajita de información. Que ya os digo que a veces en iHealth es un poco difícil de encontrar. Y bueno pues eso. Nada más. Que en la cajita de información como siempre os dejo el link directo a todas mis redes sociales. Y mi dirección de email. Os dejo lo que llevo puesto y también mi página web. Espero que aquí abajo en comentarios me digáis que cosas os gustan más de iHealth. Si os han gustado las paletitas de iHealth. Creo que están bastante monas así para lo baratitas que son. Dejadme vuestra opinión. Y nada más. Suscribiros si no estáis suscritos. Si no me conocíais soy Garasi. Garasi Vida o Razaga. Antes muerta que sin Rimmel en estos lares. Estoy encantada de teneros aquí. Y nada más. A los que estáis siempre detrás de la cámara. Gracias por ser como sois. Como siempre os digo no cambiéis nunca. Os adoro mucho. Y nos vemos súper pronto en un próximo vídeo. Ya sabéis. Lunes, miércoles y viernes. Un beso enorme. Os adoro. Chao. Chao.